El imperio bizantino y los búlgaros llevaban mucho tiempo en guerra. Algunas veces ganaban los primeros, otras los búlgaros, que era un pueblo bastante indomable y limítrofe con el imperio. Hasta que un día llegó la batalla de Cleidón en el año 1014. Basilio II era el emperador. Pero esta no fue una batalla más, en que las fuerzas bizantinas ganaron, ya que el emperador decidió dar un castigo a los 15.000 prisioneros búlgaros capturados, que nunca olvidarían. Basilio decidió formar a los prisioneros en grupos de 100, de los cuales a 99 le sacaría los ojos y dejaría a uno tuerto, para que los guiara luego de liberarlos. Se dice que al verlos, el zar Samuel de Bulgaria murió de un infarto. Y desde ese día Basilio II llevó el apodo de búlgaroctonos o matador de búlgaros.